dios mío la carta más bonita de esa brother 379 dios mío brother 379 dólares que cosa más hermosa yo no puedo vender esa carta dónde está la tarjeta? la prestigia? no está aquí? por qué no está aquí? brother qué pasó con la tarjeta? dónde está la carta? me robaron la carta brother how brother me robaron? yo tenía una brother yo no estoy loco a hacer cogí una carta lindísima ahí tengo el vídeo lo tengo que chequear brother